¡Dóndale! Así no, no puedes conducir por la ruta del Señor Por tu propia voluntad no puedes conducir la nave de tu vida Pero así no, así no, no puedes conducir Y entregale tu vida, dale tu corazón, que marches muy feliz Dale tu vida, Jesús, y deja que se guíe Pero así no, así no, no puedes conducir Y entregale el camino al lado de tu Señor y que viajes muy feliz Porque Él es el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino solamente por Jesucristo Haz un acto, detente, detente, amado, detente ¿Qué estás haciendo de tu vida? Entrégale hoy tu corazón Salve tu vida, Jesús, Él sí sabe conducir Gracia y vida tendrás si dejas que te guíe Pero así no, así no, así no, no puedes conducir Entrégale el camino, habla con tu Señor y que viajes muy feliz Sí, sí Señor, sí Padre, sí Señor, sí Señor precioso Jesús Haz un acto, haz un acto en el camino Haz un acto ¿Quién se está haciendo?